Para la detección de la COVID-19 se realizaron el día de ayer un total de 19.424 muestras en el país para un resultado de 316 casos positivos. El Ministerio de Salud Pública lamentó el fallecimiento de un paciente a causa de esta enfermedad. Las provincias con los mayores números fueron Holguín con 65 nuevos pacientes, Santispiritus con 38 y Camagüey con 36. El número de casos activos en el país es 1.385. De ellos, 1.340 presentan una evolución clínica estable y otros 45 pacientes se atienden en las terapias intensivas, según reflejó la página web del Ministerio de Salud Pública.